Vamos a comenzar el desarrollo de nuestro programa y vamos a ocuparnos de uno de los títulos, sin dudas el más importante, porque estamos hablando de que ante la falta del pago de subsidios, colectivos no van a circular desde las 21.30. Así es, así lo han confirmado referentes locales, tanto de la FATAP y también de Uta Chaco, que nuclea justamente a los choferes de los colectivos. Empresarios del interior apuntan al gobierno nacional por las compensaciones que no abonó y advierten que el sistema va a una paralización paulatina si llega el aporte del Estado o suben las tarifas. Luego de 48 horas en las que el ministro de Economía anunciara la eliminación gradual de subsidios a la energía y el transporte, concesionarios del interior del país anunciaron una serie de medidas que buscan mitigar el impacto negativo que tienen ante la falta de pago de compensaciones nacionales. Según la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros del Automotor, la FATAP, la Casa Rosada no pagó lo que corresponde a lo que se denomina como fondo compensador del mes de noviembre, lo que compromete obligaciones salariales que deben cancelar en el corto plazo, como el aguinaldo. Indicaron que a la fragilidad del escenario se agrega el reciente incremento del precio de lo combustible, que altera también sus costos. Ante la falta de respuestas inmediatas, desde la FATAP se comunicó que reducirán la cantidad de coches en la calle al mínimo indispensable, como también la suspensión del servicio desde las 21.30 de este jueves, lo que naturalmente generará complicaciones para los miles de usuarios del transporte público. Así es, desde Uta Chaco también confirmaron esta situación y señalaron que desde las 22 horas aproximadamente ya no habrá unidades en las calles. Así que esto es un dato muy importante a tener en cuenta por parte de todas las personas que utilizan este servicio. De la misma forma, desde Uta Chaco se anticipó que de continuar esta situación y de no llegar los fondos puede peligrar el pago del medio aguinaldo, que está establecido para el 18 de este mes. De no concretarse el pago del sueldo anual complementario, habrá un paro total por parte de los trabajadores. Esto, bueno, deberemos esperar un par de días, pero en principio la noticia es que desde este jueves y hacia adelante, desde las 21.30, no habrá servicio de colectivos hasta el día siguiente.